Hoy que es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, hay algunos personajes pertenecientes a la comunidad que han marcado al movimiento en México, y estos son solo algunos. Carlos Monsiváis. El escritor Carlos Monsiváis nunca habló públicamente sobre su homosexualidad, pero tampoco hizo nada por ocultarla. El también periodista impulsó el nacimiento del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Además, fue el creador de la letra S, el primer suplemento periodístico en México dedicado a abordar temas de VIH. Frida Kahlo. La gran pintora surrealista Frida Kahlo, conocida por sus autorretratos, estuvo completamente enamorada de la intérprete Chabela Vargas. En una carta a su amigo Carlos Pellicer, Frida escribió, Hoy conocí a Chabela Vargas. Extraordinaria, lesbiana. Es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. Sor Juana Inés de la Cruz. El romance entre la virreina María Luisa Gonzaga Manrique de Lara y Sor Juana es uno de los más famosos de México. Gonzaga era la mecenas de la monja cuando ésta se volvió una poeta reconocida. Y de hecho, algunos investigadores han asegurado que más de 50 poemas de Sor Juana están dedicados única y exclusivamente a Gonzaga. Sin duda alguna, la obra de esta mujer no solo fue vasta y compleja, sino también estuvo llena de amor. Sara García. La actriz Sara García, mejor conocida como La Abuelita de México, actuó en películas junto a grandes actores como Pedro Infante. Fue su amigo, el actor Manuel Ibáñez, quien confirmó que Doña Sara sostuvo un romance por más de 60 años con una mujer llamada Rosario, quien cuidó a la actriz hasta sus últimos días. Emiliano Zapata. En la historia de México se rumora que Emiliano Zapata sostuvo una relación con Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de Porfirio Díaz. Esto sucedió mientras el Caudillo del Sur trabajaba en la hacienda de San Carlos Borromeo, bajo el mando de Ignacio. Esto se reveló cuando el historiador Ricardo Orozco recuperó partes del diario personal de Amanda Díaz. Ahí ella habla sobre los revolcones que se daban su marido y Zapata en el establo. Estos son solo algunos de los personajes LGBT más conocidos que han formado parte de la historia de México, no importa la época en la que vivieron o por lo que son reconocidos. Lo que importa es que de alguna u otra manera siempre estuvieron orgullosos de lo que fueron. Para netnoticias.mx, yo soy Esvaldo Ruiz, nos vemos. ¡Gracias!